¿Te gustaría hacer esto en tu casa? Fácil y sencillo. Acompáñanos. Estamos en TasiDermanía, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Bueno, pues aquí tenemos dos rebecos ya limpios y ahora a cocer. Bueno, salen solos. Como veis, han salido solos. Todavía necesita media hora de cocido. Le volvemos a meter y estos ahora vamos a lavarlos. Parece que está cocido. Y ahora con la... con la cacher. Ya tenemos el rebeco cocido y lo que vamos a hacer es blanquearle. Le vamos a cortar esto. Es un trozo de hijo. Le cortamos para que se quede más pequeño y que no tenga todo esto. Y vamos a probar a blanquearlo otra vez con agua. Vamos a cocerlo un poco con agua que hierva un poco. Pero vamos a utilizar esta vez blanqueante nuclear. Vamos a utilizar. Vamos a ver cómo queda... Lo vamos a... Lo llenamos de agua que hierva y este hay que meterle entero porque es importante que... esto que todavía tiene sangre que se blanquee todo muy bien le metemos entero que hierva y le vamos a echar blanqueante nuclear esto pues es para la ropa no lo puedes comprar donde quieras le vamos a echar pues bastante yo creo que en una botella le echamos media de ésta y le dejamos que hierva a ver qué a ver qué pasa bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es ponerle al sol que seguro que va a blanquear ya tenemos el cráneo del rebeco blanco que el sol es lo mejor y ahora lo que vamos a hacer es lijarle y pulirle puede estar los nasales un poco despegados lo que vamos a usar o bien le damos con cola o bien con pegamento le vamos a pegar los un poco los nasales los huesos estos que están un poco más débiles y ahora a lijar lijar y pulir cuanto más lijao esté mejor coge el pulido como siempre puede pulir que hemos comprado en cualquier ferretería en el héroe merlín pasta de pulir ya tenemos el cráneo pulido y ha quedado bastante profesional vamos a pegarle los cuernos encajan perfectos con termocola que va muy bien le echamos un poco de termocola a todo alrededor del cuerno y le pegamos le dejamos así un poco ya están pegados si este no visto yo he pensado que en esta ocasión no vamos puedes ponerlo en una madera eso ya a vuestro parecer yo he pensado ponerlo en un hierro para poderlo poner de pedestal creo que va a quedar bastante bonito vamos a pintar el hierro y vamos a pegarlo es muy sencillo lo pintamos lo podemos pintar de cualquier color según la decoración que tengas en tu casa a mí me gusta siempre colores neutros el negro va muy bien esto es un color color negro forja así es de hierro y y vamos a darle a los cuernos los vamos a dar un poco de cera bueno ya tenemos nuestro sistema de sujeción pintado y seco y vamos a pegarle el esto se mueve pues vamos a pegarlo vamos a pegarlo con lo vamos a pegar con taco químico pero primero vamos a hacer un agujero aquí con la misma broca una broca del mismo tamaño que esto le vamos a hacer aquí y tiene que encajar perfecto aquí ahora lo que vamos a hacer es pegarle con taco químico que es resina que lo venden en 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 cualquier ferretería le dejamos lo ponemos recto y le dejamos que seque en media hora está seco ya está seco un trabajo bastante profesional hemos necesitado la ayuda de un herrero que nos haya hecho el hierro porque ya en casa no tenemos tantas cosas pero pero ha quedado muy bien nuestro rebeco para ponerlo en la librería o donde tú quieras